¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para Sofía Daniela Salinas, que hoy está arribando sus 20 años de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Muchas felicidades! Hasta Maryland, Estados Unidos, queremos felicitar a Doña Ana Cristina Vargas, de parte de su esposo, hijos, nietos, hermanos, amigos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está celebrando un año más de vida Isaac Salomón Canales, y es por eso que le felicitamos. Le saluda a toda su familia y amigos, que en este día tan especial le desean lo mejor. Hoy está tirando la casa por la ventana Sandra Zuyapa Celaya. Le saludan sus hijos y toda su familia, quienes le desean lo mejor. De parte de sus padres, abuelos, tíos, primos y toda su familia, queremos felicitar a Nahum José Reconco por estar arribando un año más de vida. Le saludamos hasta la colonia Israel Norte. Hoy es un día muy especial porque Miguel Alessandro Celaya está arribando un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños para la guapa Meilin Salinas, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Le saludamos hasta Madrid, España! ¡Muchas felicidades para Veneranda Avilés! De parte de toda su familia y amigos, con mucho cariño a quienes le desean que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy es un día muy especial porque Eric Ramírez está arribando un año más de vida. Les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.